Antes de nada, les recordamos brevemente que tenemos un portal de formación, es Omega 3 Academy, donde ustedes se pueden inscribir y donde pueden asistir a cursos de formación y donde pueden visualizar en cualquier momento diferentes vídeos que tenemos grabados y visitar y tener acceso a un montón de material. Les dejamos ahí los enlaces para que puedan acceder y registrarse. Bueno, este es un poco el índice de los aspectos que vamos a tratar. Los iremos viendo con el suficiente detalle para que se pueda entender perfectamente la importancia que tiene el Omega 3 en estos procesos e iremos haciendo para todos ellos, especial hincapié, no solo en cuál de los ácidos grasos es el más importante, sino también la dosis que está prescrita o según los estudios clínicos, la cantidad que se requiere para cubrir esos efectos. Bueno, antes de nada, vamos a hablar un poquito, vamos a dar una introducción de lo que son los ácidos grasos Omega 3 para poder entender el proceso. Antes de nada, bueno, comentar un poco que los ácidos grasos Omega 3 se encuentran dentro de los ácidos grasos poliinsaturados, que son aquellos que tienen dos o más dobles enlaces. Precisamente a estos pertenecen dos series, que son los Omega 6 y los Omega 3. Nosotros nos vamos a centrar en los Omega 3 y, bueno, pues comentar que los dos primeros que tenemos aquí en la cabecera, el ácido linoleico para los Omega 6 y el ácido alfa-linolenico para los Omega 3, son los ácidos grasos esenciales. Es decir, son ácidos grasos que nosotros no podemos sintetizar y que tenemos que ingerir en la dieta para luego sintetizar los demás. ¿Qué tienen en común todos los Omega 3? Bueno, pues particularmente que la posición del último doble enlace, si se quiere, el primer doble enlace empezando desde el último carbono, se encuentra en la antepenúltima posición. Y eso es algo que va a ser común para todos los diferentes ácidos grasos de la misma serie. ¿Cómo se sintetizan? Bueno, esto es un breve repaso. Comentar que a partir de los ácidos grasos esenciales, a través de un sistema enzimático, con desaturasas, que lo que hacen es formar nuevos dobles enlaces, y el hongasas, que van a ir alargando la cadena de dos en dos carbonos, vamos a poder sintetizar los que llamamos Omega 3 de cadena larga, que son los que son realmente beneficiosos para nuestra salud. Hablamos del ácido icosa pentanoico, el docosa pentanoico y el ácido docosa hexanoico. Hay un aspecto importante y es que estos ácidos grasos, tanto los Omega 3 como los Omega 6, se encuentran formando parte de las membranas biológicas que forman todas nuestras células. Concretamente, suelen esterificar la posición 2 de estos fosfolíquicos. O sea, tienen un papel estructural muy importante y además, como ahora veremos, tienen toda una serie de efectos actuando como hormonas locales, regulando la expresión de genes, etc. Hay dos aspectos importantes. Y quiero comentar antes de pasar a lo siguiente. Y es que los ácidos grasos Omega 3, además de sus efectos estructurales, tienen especial importancia porque son moléculas precursoras de antiinflamatorios. Hablamos de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y luego hablaremos de otra serie de mediadores locales, conocidas como moléculas prorresolutivas de la inflamación, que lo que van a hacer es ayudar a restablecer un equilibrio entre la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. Y es un efecto que se contrapone precisamente a los que tienen los Omega 6, especialmente los derivados del ácido aráquido. Como decía, los dos principales, los que tienen un mayor efecto sobre nuestras células, son el ácido icosapentanoico, de ahí el acrónimo de EPA, y el ácido docosahexanoico. En este caso es el que tiene 22 carbonos y 6 dobles enlaces. El problema está en que precisamente estos dos ácidos grasos se sintetizan con una eficacia muy baja a partir del ácido alfa-linolénico, que es el esencial. Es decir, si bien es cierto que este es el ácido graso esencial, la síntesis de cadena larga, la conversión es muy baja. De ahí la importancia precisamente de la suplementación. Bueno, antes de empezar con los efectos, vamos a dar unas breves pinceladas de cómo estos ácidos grasos ingresan en nuestro organismo, cómo se digieren, se absorben y se transportan a través del torrente circulatorio. Bien, previamente comentar un poco que la mayoría de los ácidos grasos que nosotros tomamos no los ingerimos de manera aislada, sino que van a formar parte de estas moléculas que llamamos triglicéridos, triacilglicéridos o popularmente grasas. Se trata de moléculas que tienen tres ácidos grasos, normalmente diferentes entre sí, y que están esterificados con una molécula de glicéridos. Este es, por así decirlo, el formato en el que vamos a ingerir la mayoría de las grasas, de los ácidos grasos. Para poder absorber y digerir estos ácidos grasos, tienen que actuar unas enzimas conocidas como lipasas, que lo que hacen es hidrolizar estos enlaces de tipo éster y liberar precisamente los ácidos grasos de las posiciones 1 y 3 y el 2-monáceo y glicerol. Es decir, esas lipasas, enzimas digestivas que tenemos en la saliva y en el intestino delgado, lo que van a hacer es favorecer que se liberen los ácidos grasos y que de esta manera puedan atravesar los enterocitos y pasar a nuestra circulación sanguínea. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, serían dos ácidos grasos, el EPA y el DHA, que se liberan cuando actúa la lipasa pancreática. Bien, y a partir de ahí, ¿qué sucede? Bueno, pues estos ácidos grasos que se han digerido aquí en el intestino delgado pueden ingresar aquí en las células de la mucosa intestinal y van a atravesar, como decía, formando parte de micelas mixtas. Es decir, los ácidos grasos y el 2-monáceo y el glicerol van a ser capaces de atravesar estas vellosidades y una vez dentro, se van a empaquetar en unas lipoproteínas de muy baja densidad, conocidas como los kilomicrones. Estos kilomicrones lo que van a hacer es transportar todos los lípidos exógenos, es decir, los lípidos de la dieta, a través del torrente circulatorio. Primero se liberan a los vasos linfáticos y posteriormente se redistribuyen a través de los vasos sanguíneos a todas las células de nuestro organismo, principalmente el hígado, corazón, etcétera, pero van a hacer un recorrido muy exhaustivo. Y por último, bueno, yo creo que esto es evidente, tenemos que tener presente que estos ácidos grasos, que viajan en forma de triglicéridos en los kilomicrones, finalmente van a ser componentes estructurales de las membranas de todas nuestras células. De ahí un poco la importancia de tomarlos en la dieta para que tengan un papel estructural después en todas nuestras células. Bien, ¿cuál es la relevancia general de los omega-3 en los procesos fisiológicos? Antes de empezar a desglosar uno por uno, quería comentar a nivel general los principales efectos que tienen actuando tanto a nivel estructural en la membrana como posteriormente regulando distintos procesos fisiológicos. Lo primero en lo que nos vamos a centrar es precisamente en el papel estructural que tienen. Ya hemos comentado que los omega-3, estos ácidos grasos, son componentes de la membrana plasmática y de hecho tienen un papel muy importante porque lo que hacen es aportar fluidez. Es decir, esas formas que tienen los ácidos grasos poliinsaturados, con esos dobles enlaces cis, hacen que los fosfolípidos se empaqueten menos densamente y den lugar a dominios de membrana mucho más fluidos. Y esto tiene una repercusión funcional muy importante porque esas partes de la membrana que son más fluidas van a permitir diferentes procesos como transducción de señales, cambios conformacionales de receptores, aperturas de canales iónicos y también muchos procesos que implican un cierto dinamismo de membrana, como luego veremos. Ese es un papel fundamental, pero aparte de ese, tiene muchísimos más. Ya que estos ácidos grasos también se pueden liberar de la membrana plasmática y lo que van a poder hacer es modular una serie de fenómenos más generales, como por ejemplo, regula la expresión concreta de paquetes de genes. Son también precursores para la síntesis de hormonas de acción local. Hablamos de icosanoides derivados de los omega-3 y también estas moléculas prorresolutivas de la inflamación de las que luego hablaremos. También se ha visto que ayudan y contribuyen de manera eficaz a la neurotransmisión, por ejemplo, por dopamina, serotonina o melatonina, y eso hace que mejoren aspectos como la depresión o mejora la calidad del sueño y también tienen efectos antioxidantes muy importantes. Sobre todo, el que más efectos se le atribuye en ese EPA, en la acidicosa pentanoico, en el sentido en el que previene la oxidación de los lípidos de la membrana. Y esto, a fin de cuentas, pues tiene un cierto papel en el anti-aging, que llamamos. Esto sería una panorámica general. Nosotros vamos a ir viendo y poniendo ejemplos de cómo regulan estos ácidos grasos omega-3 diferentes procesos. El primer punto en el que nos vamos a detener es en la salud cardiovascular. De hecho, es en lo que más estudios hay acerca de los omega-3, y es que principalmente el EPA, pero de forma conjunta, podemos decir que el EPA y el DHA son esenciales en todo lo referente a la salud cardiovascular. Aquí he recogido algunos efectos, como son, por ejemplo, que son eficaces a la hora de disminuir los triglicéridos plasmáticos, tienen notables efectos antiinflamatorios, que se ven aumentados todavía por estas moléculas prorresolutivas de la inflamación, alteran la síntesis de prostaglandinas, generando prostaglandinas antiinflamatorias, en vez de las proinflamatorias que derivan del ácido araquidónico. Tienen también importantes efectos como antiarrítmicos, controlando funciones cardíacas, estabiliza la membrana, etc. Es decir, tienen un espectro de acción muy amplio. Ahora veremos este ejemplo. Pero antes de nada quería comentar los principales efectos y los health play. Y es que tanto el EPA como el DHA, según numerosos estudios científicos, se ha demostrado que mejoran el perfil lipídico y fomentan la lipolisis, es decir, la degradación de los lípidos y favorecen el consumo de ácidos grasos en el hígado, la beta-oxidación. Y estos son, pues bueno, ciertos efectos beneficiosos para enfermedades, por ejemplo, como la obesidad o el síndrome metabólico. A esos efectos también hay que añadir los que tienen muchas enfermedades, por ejemplo, como diabetes, síndrome metabólico u obesidad, que todas ellas tienen como denominador común un, podríamos decir, un fuerte componente inflamatorio, podríamos decir incluso crónico. Y es que, bueno, el efecto antiinflamatorio que tienen estos omega-3, lo que va a favorecer es un mejor curso temporal de estas enfermedades y van a mejorar los síntomas. Los dos más importantes y sobre los que más estudios hay, precisamente son que el EPA es capaz de disminuir la presión sistólica en pacientes hipertensos, aunque se recomienda administrar de forma combinada EPA y DHA, en dosis de 3 gramos al día, y también de forma combinada se han demostrado que son capaces de disminuir los triglicéridos en plasma. Necesitaríamos dosis de unos 4 gramos al día. Este ejemplo que traigo aquí es un poco la eficacia que tienen los omega-3 a la hora de bloquear o disminuir el riesgo de desarrollar la placa de atero. Como probablemente sepan, bueno, pues la placa de aterosclerosis es una enfermedad que afecta a las arterias y en la cual, pues bueno, altos niveles de colesterol en la forma de LDL circulante se pueden modificar por oxidación, por glucosilación en pacientes diabéticos, por estrés oxidativo, y eso va a hacer que esas lipoproteínas sean capturadas por los macrófagos. Los macrófagos tratan de defenderse esterificándose colesterol, pero finalmente acaban muriendo formando lo que se conoce como las células espumosas. Bien, pues estos restos celulares lo que van haciendo es que se van depositando en la íntima de las arterias y van generando una inflamación que sigue reclutando cada vez más células del sistema inmunitario. Hasta que finalmente, bueno, pues este depósito de materiales se acaba recubriendo de una placa, una cápsula de tejido conjuntivo y poco a poco va estrechando la luz de los vasos sanguíneos. ¿Qué papel cumplen aquí los ácidos grasos omega-3? Bueno, pues actúan a varios niveles. Por una parte, lo que van a hacer es disminuir el estrés oxidativo y eso ya es un factor de riesgo menos que tenemos. Por otra parte, también, y este es su principal mecanismo de acción, lo que van a hacer es actuar como moléculas antiinflamatorias y disminuir el reclutamiento de otros macrófagos, precisamente aquí, a la íntima de las arterias. Y además, bueno, pues hay otros efectos como que pueden aumentar la capacidad fagocítica de los macrófagos y todo ello redunda en que se generen menos células espumosas. Esto luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Como decía, tienen muchísimos más aspectos y, de hecho, este es el efecto en el que más me voy a detener. Controlan a diferentes dosis, pero se ha visto que los omega-3 tienen importantes efectos controlando las arritmias. También, en forma dosis dependiente, son capaces de disminuir los niveles de triacilglicéridos en plasma, disminuyen la frecuencia cardíaca, también disminuyen la presión sanguínea, para esto necesitamos cantidades de EPA y DHA un poco más altas y tienen efectos antitrombóticos. Eso es algo que muchos estudios han dejado de manifiesto, viendo cómo, precisamente, la disminución de los triglicéridos en sangre tiene un efecto máximo que se consigue, por ejemplo, con 4 gramos al día. En este caso, se utilizan como referencia este formato, que son omega-3 en el formato de estereotílico, pero hoy en día hay formatos que hacen que se necesiten o que tengan un mayor efecto con dosis menores. Pero, bueno, en definitiva, se puede ver cómo hay ese efecto beneficioso a la hora de disminuir los triglicéridos en plasma administrando dosis entre 2 y 4 gramos de DHA y EPA de forma combinada. De hecho, bueno, este es un resultado obtenido de un ensayo clínico aleatorizado en el cual pacientes diabéticos se les administraba una combinación de DHA y EPA, 1.450 milígramos de DHA y 450 milígramos de EPA, durante 8 semanas. Y se comparó el efecto que tenía frente a aquellos pacientes a los que les habían administrado placebo. El resultado era bastante claro y es que se veía que en todos los pacientes, tanto los pacientes que tenían hipertrigliceridemia como los pacientes normotrigliceridémicos, precisamente los omega-3 eran capaces de disminuir de manera significativa los niveles de triglicéridos en plasma. El segundo efecto en el que nos vamos a detener es en el papel que tienen en la resolución de la inflamación de la inflamación. Tanto el EPA como el DHA. Y es que estos ácidos grasos, además de ser componentes estructurales de la membrana, pueden ser extraídos, liberados por una enzima llamada fosfolipasa, A2, y van a ser el sustrato de diferentes enzimas, como ciclooxigenasas, lipoxigenasas, y la familia citrocomo P450 que van a transformar estos ácidos grasos en lo que podríamos llamar hormonas locales. Es decir, moléculas que van a actuar cerca del sitio donde se han sintetizado. Hablamos sobre todo de resolvinas que se sintetizan tanto del EPA como del DHA, protectinas y maresinas. Aquí tenemos, este es un breve ejemplo en el cual os ilustran algunos de los efectos. Esta resolvina D1 que deriva del ácido docosa hexanoico es sintetizada por los propios macrófagos y puede unirse a receptores que tenemos en la superficie de los macrófagos. Y lo que va a hacer es mediar varios efectos. Por una parte, lo que hace es aumentar la capacidad fagocítica de los macrófagos. Van a ser capaces de defenderse mejor, van a relanzar el sistema inmunitario y por otra parte, en buena medida, esa capacidad de fagocitosis va encaminada a eliminar restos celulares, células pro-apoptóticas que van a contribuir a una limpieza de la zona de infección. Pero es que además, como hemos dicho, tienen un papel antiinflamatorio. Y es que estos mediadores también son capaces de modificar el fenotipo de los macrófagos haciéndolos transitar desde un fenotipo pro-inflamatorio en el cual sintetizan y liberan citoquinas típicamente pro-inflamatorias como la interleuquina 1-beta, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, hacia un fenotipo mucho menos reactivo e implicado precisamente en la regeneración celular y tisular. Esos son algunos de los efectos. Tendríamos muchos más. De entrada, como comentaba al principio, tanto el EPA como el DHA lo que van a hacer es competir con el ácido araquidónico por la unión a la ciclooxigenasa 2. Y esto implica que si están en cantidades, podemos decir, equiparables, se van a sintetizar menos eicosanoides pro-inflamatorios derivados del ácido araquidónico y también vamos a tener menores niveles de citoquinas pro-inflamatorias. Por otra parte, también hemos visto que el DHA es capaz de aumentar la capacidad fagocítica de los macrófagos. EPA y DHA de manera combinada disminuyen la expresión de genes pro-inflamatorios y precisamente el EPA y el DHA se van a poder convertir en estas moléculas prorresolutivas de la inflamación. Las llamadas como Specialized Pro-Resolving Molecules que son las resolvinas, maresinas y protectivas. En definitiva, mediadores locales con acción antiinflamatoria. Y porque veamos esto aplicado a un caso concreto y de especial importancia hoy en día, hemos querido traer el ejemplo de cuál es el efecto beneficioso que tienen el EPA y el DHA en el pronóstico de la infección por coronavirus. Y es que en estos casos se habla mucho de la famosa tormenta de citoquinas en la cual los pacientes que peor curso temporal tienen de la enfermedad son aquellos que desarrollan una fuerte respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, pues que tras la infección viral precisamente los macrófagos de los alveolos pulmonares lo que sintetizan es un elevado número vamos, un elevado número sintetizan una gran cantidad de moléculas preinflamatorias. Y esto en buena medida se debe a que la membrana de sus células tienen mayoritariamente ácidos omega-6 ácidos grasos omega-6 como por ejemplo el araquidón. Y este lo que va a hacer es transformarse en prostaglandina E2 que es proinflamatoria y retroalimentar la expresión de genes proinflamatorios. Es decir, tenemos un ciclo vicioso en el cual tenemos una inflamación que se está retroalimentando y que en última instancia pues lo que hace es provocar una broncoconstricción y disminuir la capacidad respiratoria. ¿Qué papel juegan aquí los omega-3? Bueno, pues los omega-3 precisamente lo que van a hacer es que si están en la membrana de estas células en cantidades equiparables con los omega-6 igual que la fosfolipasa 2 puede extraer de aquí el ácido araquidónico precisamente también se pueden extraer estos ácidos grasos omega-3 y ya hemos visto que tienen efectos contrapuestos es decir, van a ser precursores de moléculas antiinflamatorias y por otra parte pues van a cortocircuitar esta vía proinflamatoria que lo que conduce es en definitiva a eso a una inflamación crónica a una broncoconstricción y a disminuir la capacidad respiratoria. Es decir, se ha demostrado que los ácidos grasos omega-3 el EPA y el DHA son capaces de frenar esa tormenta de citoquinas que empeora el curso temporal de estos pacientes. Otro efecto también del que se habla mucho es el papel que tienen el DHA y el EPA en la prevención y tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2 y aquí nos estamos refiriendo a la diabetes que es de resistencia a la insulina. Para ponernos un poco en contexto comentar que esta modalidad de diabetes lo que ocurre es que tenemos alterada la correcta señalización entre la insulina y su receptor es decir aunque hay niveles normales de insulina la respuesta del receptor es la que no funciona y en muchos casos lo que se ha visto es que precisamente ese receptor no transduce al interior celular la señal porque la membrana no tiene la fluidez suficiente algo que precisamente altos niveles de ácido docosa exanoico si van a permitir que este receptor cuando une la insulina en el lado extracelular pueda sufrir un cambio conformacional es decir la membrana es lo suficientemente fluida como para permitirle que cambie de forma y se pueda activar de tal manera que eso va a permitir que al final y en última instancia los transportadores de glucosa se expongan aquí en la superficie permitiendo así la retirada de glucosa del plasma solamente el ácido docosa exanoico pues no aunque es el principal hay un estudio reciente que nos dice que precisamente el ácido docosa pentanoico precisamente también es importante porque se ha demostrado que promueve la expresión de esos transportadores de glucosa en las células musculares es decir el EPA y el DHA en muchos de los casos de pacientes insulino resistentes tiene efectos muy notables en la disminución de los niveles de glucosa en sangre siguiente punto del que vamos a hablar es que papel juegan el DHA especialmente en la transmisión del impulso visual en la retina para ello bueno comentarles que el ácido docosa exanoico tenéis aquí un poco su estructura se encuentra muy enriquecido es decir necesitamos unos niveles muy altos en los discos externos de los bastones de la retina son las principales células responsables de la visión ¿por qué? bueno pues este sería un esquema de los bastones aquí tenemos estos apilamientos de membrana y precisamente la rhodopsina que es el receptor que capta los estímulos luminosos se encuentra en estos apilamientos esa fluidez que nos confiere el ácido docosa exanoico lo que nos va a permitir es por una parte que este receptor cuando recibe en el grupo prostético en el cis retinal un fotón un rayo de luz le va a permitir que el receptor cambie de conformación y pueda transmitir esa señal de activación a la proteína G que tiene por debajo es decir va a permitir que el receptor cambie de forma y se active el mecanismo responsable de la visión pero por otra parte también nos va a permitir que haya una cierta flexibilidad o dinamismo a la hora de incorporar nuevas moléculas de rhodopsina a la membrana de los bastones algunos aspectos importantes a considerar pues son que esa suplementación con el ácido docosa exanoico es primero muy recomendable en todas las etapas de la vida precisamente porque necesitamos para mantener esa función visual unos 250 miligramos al día pero es especialmente crítico precisamente en el embarazo que es cuando lógicamente se está desarrollando el epitelio retinal y pues lógicamente hay una alta demanda de H. siguiente punto está un poco enlazado con el anterior vamos a ver el papel que tiene el ácido docosa exanoico en la neurotransmisión es decir en la transmisión del impulso nervioso y en el desarrollo del cerebro y aquí en primer lugar voy a comentar que las membranas de las neuronas tienen que tener una flexibilidad o un dinamismo de membrana muy importante que les permita pues diferentes procesos dinámicos en este sentido el ácido docosa exanoico lo que nos va a permitir es tener dominios de membrana fluidos que permitan a los receptores y proteínas insertos cambiar de conformación nos va a permitir que se dé una fusión de membranas un proceso que es importantísimo por ejemplo para que las vesículas que están almacenadas que tienen almacenado el neurotransmisor cuando llega un potencial de acción se puedan fusionar aquí con la membrana plasmática y liberar el neurotransmisor a la brecha sináptica también nos va a permitir el ácido docosa exanoico que gracias a esos defectos de empaquetamiento se puedan generar curvaturas de membrana y este proceso es de vital importancia en el reciclamiento vesicular es decir para posteriormente recapturar ese exceso de membrana que hemos fusionado lo que tiene que ocurrir es que se produzca una endocitosis y se forme una invaginación de la membrana que tras profundizarse acaba regenerando una nueva vesícula que después acidificará su lumen y se rellenará con neurotransmisor es decir todos estos procesos son estrictamente dependientes del ácido docosa exanoico por eso precisamente uno de los health claims de EFSA nos dice que el correcto mantenimiento de los procesos cognitivos y de la memoria requiere pues de un aporte diario de unos 250 miligramos de DH al día pero al igual que sucede con el caso anterior esa suplementación con ácido docosa exanoico es crítica o es todavía mucho más necesaria en el embarazo porque precisamente es sobre todo en el tercer trimestre cuando todas estas estructuras cerebrales y todo el sistema nervioso se está desarrollando y cuando hay una alta demanda de ácido docosa exanoico sin irnos del cerebro vamos a hablar también un poquito del papel que tiene el EPA precisamente en aspectos tan importantes como el sueño o la disminución del estrés bien simplemente comentar que hay dos hormonas que se conocen popularmente la serotonina como la hormona de la felicidad y la melatonina como la hormona del sueño que sus niveles están directamente relacionados con unos correctos niveles de ácido docosa pentano ¿por qué? bueno pues porque estas dos neurotransmisores precisamente se sintetizan a partir de un aminoácido que es el triptófano y la enzima limitante que controla la velocidad de síntesis precisamente esa enzima se regula por los niveles es decir el EPA aumenta la expresión de esa enzima la aminoácida de escarboxilasa y va a permitirnos sintetizar en mayor cantidad la serotonina y la melatonina ¿qué cantidades necesitamos al día para cubrir pues estos estos requerimientos? bueno los estudios clínicos lo que nos señalan es que necesitamos una dosis diaria de entre 2 y 3 gramos de EPA al día eso lo que van a hacer es mejorar de forma notable nuestro descanso nocturno y también la ansiedad acordamos que el descanso nocturno sobre todo se da por la melatonina que es la hormona que controla los ciclos vigilia y sueño esto es un poquito más para profundizar y para entrar un poquito más en detalle del mecanismo he comentado que precisamente el EPA es uno de los ácidos grasos que controla la expresión de la serotonina aquí pone 5HT pero es la 5-hidroxitriptamina o sería el nombre químico que recibe este neurotransmisor pero no es el único y es que la vitamina D este otro oligonutriente también induce una de las enzimas la primera concretamente responsable de la síntesis o sea que ya tenemos dos oligonutrientes que son críticos para que se sintetice la serotonina en los niveles adecuados en las neuronas presinápticas y se pueda liberar pero es que además claro para que esta serotonina después se una a los receptores y se propaga el mensaje a la neurona posináptica necesitamos que ese receptor una vez ha unido la serotonina se active y al igual que estamos viendo con muchos receptores el de la insulina o la rhodopsina pues este receptor necesita una cierta dinámica de membrana una cierta flexibilidad que le permita cambiar de conformación por lo tanto la conclusión es bastante evidente y es que esa correcta neurotransmisión por serotonina requiere niveles adecuados de EPA DHA y también de vitamina D y siguiendo un poco con el mismo hilo argumental y vamos a hablar un poco del papel que tiene en el EPA principalmente el EPA aunque también el DHA en el tratamiento de la depresión concretamente aplicados a niños con trastorno depresivo y para ello he querido traer un estudio clínico aleatorizado con doble ciego en el cual se administra voy a mostrar aquí se administra a niños que son diagnosticados con trastorno depresivo infantil una cantidad diaria de 1000 mg de EPA y 750 mg de DHA ese es el que vamos a llamar grupo omega 3 y lógicamente teniendo como control precisamente otro grupo el cual que se les está administrando la cantidad equivalente de ácido linoleico es el grupo omega 6 y ese tratamiento se llevó a cabo durante 12 semanas los resultados lo que mostraban es que precisamente los niños que recibían el tratamiento con el omega 3 con esta cantidad se veía que el índice depresivo infantil disminuía de manera notable con respecto al nivel basal eso es un marcador es un índice que tiene en cuenta diferentes aspectos conductuales también se realizan test etcétera es simplemente un marcador podríamos decir de la severidad de la depresión lo interesante de este estudio clínico además es que por primera vez aporta junto a esa evidencia funcional tenemos un correlato estructural y es que a esos mismos pacientes a sus mismos niños se les midió en sangre el cociente omega 6 omega 3 y lo que se observaba es que aquellos que recibían un cociente que recibían el tratamiento con omega 3 tenían un índice omega 6 omega 3 muchísimo más bajo es decir lograban disminuir de manera notable ese ratio tan alto que tenían entre el omega 6 y el omega 3 algo que precisamente pues permite conectar y tener un indicio claro precisamente de la alteración entre estos en este perfil de ácidos grasos la conclusión pues es evidente los niños tratados con el omega 3 mejoran el índice depresivo infantil y en paralelo observamos pues una disminución del cociente omega 6 omega 3 el siguiente punto que vamos a cubrir vamos a hablar del papel que tiene en el EPA y el DHA sobre todo en el dolor y los síntomas de la artritis reumatoide bien la artritis reumatoide como posiblemente sepan es una enfermedad de carácter autoinmuno es decir una enfermedad en la cual el propio sistema inmunológico ataca algunas estructuras nuestras y sobre todo se da en las articulaciones concretamente en la cápsula del líquido sinovial de las articulaciones y que lo que provoca es una fuerte inflamación dolor y dificultad pues motriz para caminar para movernos para hacer tareas cotidianas ¿qué papel juegan en este escenario los omega 3? bueno pues ya hemos hablado bastante del papel antiinflamatorio que tienen los omega 3 y de hecho bueno pues estos ácidos grasos omega 3 sobre todo el EPA lo que van a hacer es disminuir la expresión la síntesis de prostaglandinas derivadas de la acida araquidónico de la serie 2 y aumentar las prostaglandinas y los tromboxanos que son antiinflamatorios y antiagregantes y ese es un efecto que en buena medida va a disminuir el dolor también ocurre y en paralelo con esto lo que se ve es que hay una disminución de las citoquinas proinflamatorias interleuquina 1 beta interleuquina 6 el TNF alfa y aumentan las que son antiinflamatorias pero no es lo único también otro de los efectos clásicos que tienen es que estos omega 3 disminuyen la expresión de moléculas de adhesión y esto lo que va a permitirnos es que accedan precisamente a esa zona menos células del sistema inmuno y especialmente menos neutrófilos y menos macrófagos que son los que provocan esa inflamación y además y de forma añadida pues estos omega 3 vía síntesis de resolvinas principalmente las resolvinas lo que van a hacer es facilitar la regeneración tisular y devolver estas articulaciones a una homeostasis es decir es verdad que el EPA y el DHA no pueden prevenir la aparición de la artritis reumatoide de hecho la causa hasta ahora se desconoce pero sí que pueden tratar la inflamación y hacer que el curso temporal es decir que la enfermedad curse con menos dolor ¿qué cantidad? bueno pues según lo que están prescribiendo los estudios científicos nos dicen que deberíamos consumir entre 1 y 3 gramos de EPA y DHA de forma combinada preferiblemente una mayor cantidad de EPA es el que tiene más efecto en las articulaciones en el siguiente punto vamos a hablar también del papel que tiene en el EPA y el DHA de forma combinada en la reducción del riesgo de cáncer de mama y también su papel que tiene en la hora de modular el sistema inmunológico comentar un poco bueno que la aparición del cáncer de mama se ha visto según diferentes estudios científicos que altos niveles de omega 3 o un equilibrio mejor dicho entre omega 3 y omega 6 es capaz de disminuir la prevalencia de esta enfermedad entre las mujeres pero es que además lo que se ha visto es que es eficaz los omega 3 son eficaces en el tratamiento precisamente de los pacientes que tienen que ya padecen cáncer de pecho y esto se ha visto con diferentes con algunos estudios aleatorizados con doble CID ¿qué es lo que hay detrás de estos resultados? bueno lo que sabemos es que por una parte los omega 3 son precursores de moléculas que son mucho menos inflamatorias o incluso antiinflamatorias en contraposición a las de los omega 6 y ese es un aspecto importante pero detrás de esto además de este cambio en el perfil de moléculas inflamatorias y antiinflamatorias hay muchos más efectos como que por ejemplo la fluidez que nos aportan los omega 3 en la membrana de las células va a hacer que disminuya la señalización a través por ejemplo del receptor del factor de crecimiento epidermi que es una de las moléculas que estimula la división celular entonces alterando estos dominios de dominios rígidos de membrana también conocidos como RAF lipídicos lo que se hace es disminuir la proliferación de estas células y de hecho incluso favorece la apoptosis de estas células dañinas son algunos de los efectos ya digo se conocen las evidencias clínicas pero no se sabe con exactitud todavía cómo están afectadas las conclusiones que tenemos pues son el EPA y el DHA previenen la aparición del cáncer de pecho se ha visto también mediante ensayos clínicos aleatorizados que provoca una disminución de la respuesta inflamatoria en pacientes con cáncer de pecho y eso hace que mantengamos los linfocitos T colaboradores los CD4 en unos niveles adecuados y además que hay un aumento significativo del EPA y el DHA en los fosfolípidos de la membrana y como he dicho pues tienen otros efectos a la hora de disminuir la señalización por el factor de crecimiento epidérmico y también hacen más accesible precisamente los fármacos de quimioterapia en estos pacientes ¿cuál es la dosis que nos o que se puede ver traslucir a partir de estos estudios clínicos? pues en torno a unos 2 gramos de EPA y DHA estos estudios que se han hecho con esteres etílicos del omega 3 lo que estaban dando es 940 miligramos de EPA y 780 gramos de DHA durante 30 días y se observa un efecto notado es decir unos 2 gramos de manera combinada de EPA y DHA y finalmente bueno el último estudio que les vamos a mostrar es el papel que tienen el ácido icosapentanoico y el docosaxanoico a la hora de reducir las enfermedades inflamatorias cutáreas estamos hablando aquí de estas afecciones de la piel que son pues las alergias la psoriasis es una enfermedad autoinmune o la dermatitis atópica estas son algunas imágenes un poco que recapitulan en el primer caso sería una imagen típica de la psoriasis y de la dermatitis atópica en la imagen inferior ¿qué es lo que tenemos aquí? bueno pues lo que se ha observado es que con la prevalencia de estas enfermedades es mayor precisamente en niños bueno en individuos que tienen un cociente omega 6 omega 3 más alto de lo normal y hablamos de alteraciones de incluso 20 a 1 20 de ácidos grasos omega 6 frente a una parte de omega 3 esto se traduce en que esa ingesta masiva de omega 6 va a provocar por una parte que se sintetice más ácido araquidónico y esto pues va a hacer que se sinteticen leucotrienos proinflamatorios que van a reclutar precisamente hacia las zonas de contacto hacia la piel un mayor número de neutrófilos y leucocitos que están implicados en la respuesta inflamatoria pero es que por otra parte bueno las prostaglandinas de la serie 2 también con un perfil proinflamatorio van a dar lugar a una mayor predisposición a padecer trastornos alérgicos y dermatitis atópica sobre todo afectando a la actuación de los linfocitos T y B ¿qué es lo que se plantea? bueno pues que en este caso un tratamiento adecuado sería mantener una homeostasis entre los niveles de omega 6 y omega 3 eso contribuiría en buena medida a mantener un equilibrio entre la respuesta inflamatoria y la antiinflamatoria que iría a disminuir los síntomas como conclusión pues podemos decir que ese desequilibrio entre los omega 6 y los omega 3 desencadena procesos inflamatorios es decir esa balanza se inclinaría hacia la formación de moléculas proinflamatorias y eso haría a aumentar el riesgo de aparición de enfermedades inflamatorias cutáneas según diferentes estudios clínicos se ha visto que la suplementación con EPA y DHA en el embarazo lo que hace es disminuir de forma muy notable la propensión es decir la probabilidad de que el niño desarrolle enfermedades inflamatorias de la piel como son la dermatitis atópica las alergias eczema psoriasis etcétera la pregunta típica bueno pues qué cantidad ¿cuál cantidad tenemos que tomar para sobre todo ya digo en el embarazo aunque también a lo largo de toda nuestra vida para prevenir la aparición de estas enfermedades bueno pues en estos casos las recomendaciones se centran en 3 gramos de forma combinada de EPA y DHA tiene un mayor protagonismo el EPA pero sería conveniente ingerir ambos con todo esto bueno pues un poco para concluir qué es lo que nos dice la agencia europea de seguridad alimentar la EFSA cuáles son los health claims que hemos ido viendo a lo largo de estos efectos por una parte que tanto el DHA como el EPA pues son contribuyen de manera eficaz al funcionamiento cardíaco óptimo y que ese efecto beneficioso se consigue con una ingesta diaria de 250 miligramos de EPA y DHA juntos a nivel cerebral el funcionamiento óptimo de nuestro cerebro requiere una dosis o un aporte diario también de 250 miligramos de DHA y EPA de forma combinada y con respecto a la visión el efecto beneficioso se consigue con una ingesta diaria de 250 miligramos estos tres efectos hay que destacar que son las cantidades mínimas que nosotros necesitamos para mantenerlo es decir para renovar o para recambiar el DHA y el EPA que se van deteriorando pues lógicamente con la oxidación de las membranas en otros procesos vamos a necesitar cantidades superiores por ejemplo si hablamos como lo hemos hecho en uno de los health claims de los altos niveles de triglicéridos en sangre se ha visto que el ácido docosaxanoico es eficaz a la hora de disminuirlos lo que nos recomienda la EFSA es tomar dos gramos de DHA y EPA de forma combinada al día hay un aspecto importante y es que y aquí sí que se pronuncia la EFSA es que el consumo conjunto al día no debe superar nunca los cinco gramos es una consideración a tener en cuenta si hablamos también en el plano de la salud cardiovascular si hablamos de la presión arterial el DHA y el EPA también tiene un efecto a la hora de disminuir la presión sanguínea y lo que se ha visto es que ese efecto beneficioso se consigue con una ingesta diaria de tres gramos de DHA y EPA con referencia al desarrollo del feto o del embrión pues hay muchos estudios clínicos que también sostienen que la ingesta materna del DHA esa suplementación durante el embarazo contribuye de manera eficaz al correcto desarrollo del cerebro del feto y también en los bebés lactantes a partir de una ingesta de 200 miligramos al día de DHA es decir ese valor habría que sumarle a los 250 miligramos recomendados de EPA y DHA para todos los individuos también pues hablamos del sistema visual del desarrollo visual hasta los 12 meses de edad pues se ve que el DHA contribuye precisamente al desarrollo óptimo de la visión y ese efecto se obtiene a partir de una ingesta de 100 miligramos de DHA y bueno pues por último comentar que la ingesta materna del DHA contribuye al desarrollo normal del ojo del feto y del bebé lactante a partir de una ingesta de 200 miligramos del DHA además por supuesto de la recomendación diaria de 250 miligramos de EPA y DHA que es común para todos los para todos los individuos y llegados a este punto pues agradecerle su asistencia su participación y nada pues a partir de ahora para cualquier pregunta que quieran formular pues estoy a su disposición gracias gracias